¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de cristales de maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. La aventura nos llama a Dalides, y en este nuevo corto nos muestra cómo es la vida en la taberna en Stormwind, con muchos detalles, como nuestro querido Pepe. ¿Lo viste? Hay que destacar de esto que esta vez Blizzard usó varios de los props de la película, y también llamó a varios cosplayers como la ganadora del Custom Contest Sin Deris, también a Osanguin y Dancing Fox, resultando un spot maravilloso y gracioso por el tema en el que hablan. Muchos afirman que este corto parece ser una especie de continuación de An Odd to the Returning Heroes, el video promocional que celebra el lanzamiento de Burning Crusade Classic del año pasado. Un nuevo comercial ha sido presentado esta semana que nos recuerda justamente al comercial inicial del lanzamiento de Classic, en donde nos presentaban a varios personajes, entre ellos cosplayers y más que hacían pequeñas apariciones durante el mismo. Un momento dedicado para la comunidad y para invitar a jugadores a formar parte de la aventura. El comercial en sí es una invitación para cualquiera de las versiones de World of Warcraft actuales, y claro, en aras de invitar a que se preparen para Lich King Classic, que está próximo su salida en este mismo año. Esta semana Blizzard Entertainment ha adquirido el estudio de desarrollo de Spellbreak Proletariat. El estudio de más de 100 personas está siendo absorbido por Blizzard para específicamente reforzar el equipo de desarrollo de World of Warcraft y reducir el tiempo de inactividad entre las actualizaciones de contenido. Para los que no conocían a Spellbreak, se trata de un Battle Royale con Magi bastante bien desarrollado. Tras la adquisición de Activision Blizzard de este equipo, la idea como se menciona es de que el contenido sea más seguido en las siguientes expansiones, añadiendo alrededor de 100 recursos nuevos para el equipo de desarrollo. Esta nueva rama ha iniciado ya su trabajo desde el pasado mes de mayo, así que no veremos reflejado su trabajo sino hasta la salida de Dragonflight, donde sí está anunciado han tenido un papel importante en el desarrollo de esta expansión. Sire Denathrius, el gobernante de los Ventyr, fue acusado de causar una sequía de ánima en las Tierras Sombrías. Pensó que sería una muy buena idea una reunión en el Castillo Nathria, la cual podría ayudar a aclarar las cosas. Pero en lugar de eso, lo encontraron muerto. Ahora Murloc Holmes ha sido llamado para resolver el caso. Únete a él mientras investigas 135 cartas nuevas con 10 sospechosos legendarios. La nueva palabra clave, infundir. El nuevo tipo de carta, ubicación y mucho más. Asesinato en Castillo Nathria se lanza en todo el mundo este 2 de agosto. La nueva expansión de Hearthstone finalmente ha sido anunciada y nos presenta una nueva temática. Nuevo tipo de carta finalmente y desde esta misma semana una carta que ha sacudido el meta y ha dejado sorprendidos a muchos. Estamos hablando del príncipe Renathal, quien ha causado furor entre los mazos de Hearthstone al tener la particularidad de añadir un total de 10 cartas adicionales a las reglas de construcción de mazos y 10 de vida adicionales apenas inicias del juego. Una carta legendaria gratis disponible para todos que nos señala el camino hacia la nueva expansión. Las revelaciones de cartas también han iniciado ya y nos presentan una variedad de temas que estarían retomando. Paladines con reclutas como tema principal, chamanas de evolución y muchísimo más. La temporada 3 de Shadowlands está llegando a su fin y la temporada 4 comenzará con el reinicio semanal de la semana del 2 de agosto. Recuerden que antes del inicio de esta, la temporada actual del contenido PvP de Shadowlands terminará a las 10 de la noche antes del mantenimiento en cada región. Con el final de esta temporada ya no será posible ganar recompensas de temporada PvP, títulos o clasificaciones de la temporada 3. Con respecto a Míticas Plus, terminará con el inicio del mantenimiento regional el 3 de agosto. Con el final de la temporada se registrarán las calificaciones de los jugadores para el título y el logro del 0.1% héroe críptico. El título de héroe críptico se otorgará durante las siguientes semanas después que finalice la temporada, así que espera para cambiarte de facción hasta que hayas recibido el título. Quedan ya pocos días de esta temporada y la cuarta viene con primera vez con calabozos viejos, una rotación interesante y nuevo a fijo. Pero sobre todo la reutilización de todas las raids de la expansión nuevamente liberadas con un nuevo giro. Es realmente una temporada de experimentos que podrían dejar entrever lo que se viene en el futuro en las siguientes expansiones y dando relevancia a todo el contenido durante una misma expansión. De ser positivos, sobre todo la parte de Míticas Plus, podríamos ver una rotación interesante cada ciertas temporadas que permite disfrutar no solamente del contenido nuevo sino de calabozos antiguos que den la oportunidad de disfrutar en sí de una parte de la historia de WoW. Como todos sabemos, Blizzard se asoció con Amazon Prime Gaming. Por tiempo limitado, los suscriptores de Prime Gaming podrán obtener hasta tres cascos de transfiguración para World of Warcraft, que regresan directamente del archivo de Blizzard, la joya resplandeciente del Señor del Fuego, la capucha sombría de la oscuridad hambrienta y la corona helada del invierno eterno. Está generado comentarios divididos de la comunidad, hay los enojados porque en el tiempo que estaban en la tienda pagaron por ello y también están los felices porque regresaron los transmog y pueden obtenerlos. Prime Gaming ha resultado ser a través ya de un buen tiempo una plataforma interesante para conseguir recompensas de todo tipo en varios juegos. Recordemos que igualmente hace poco se liberó una recompensa interesante para Hearthstone con skins de campos de batallas y es que aún no tenías este paquete. Ahora finalmente viene para Warcraft y se han dado estas transfiguraciones que usualmente solo estaban disponibles en la tienda para compra, lo que podría indicar que tal vez a futuro veamos nuevas transfiguraciones de tienda y esperemos sinceramente que no, dado que es contenido no apetecible para la mayoría de jugadores que prefiere más bien ganarse sus transfiguraciones directamente farmeando semana a semana a un boss y teniendo la suerte de conseguir esa pieza de equipo o apariencia que tanto buscaban y no asociarlo directamente a un precio por la tarjeta de crédito. El parche 2.4.3 recientemente anunciado de Diablo 2 Resurrected introduciría las tan esperadas actualizaciones del sistema Game Lobby para PC y consolas, incluida una opción de búsqueda para buscar la lista de tus juegos. Los jugadores de todas las plataformas también podrán ver muchos más juegos en el lobby pronto. Además Blizzard ha rediseñado por completo la experiencia de multijugador para crear juegos de consola en Diablo 2 Resurrected. Semanas atrás habíamos anunciado que se estaba trabajando en un parche para mejorar la creación de lobbies y más en una versión nueva de Diablo 2 Resurrected. Ahora finalmente vemos parte de este trabajo el cual es visualmente agradable y mucho más sencillo para crear, unirse y demás, y que es bastante apreciado por los jugadores de consola, dando un poco de renovación a este clásico que simplemente requiere este tipo de atención, con pequeñas mejoras de vida que hacen de esta joya que siga brillando. Y así como seguimos dándolo todo en contra del mal en Inmortal, ahora un nuevo demonio llega para darnos un mal rato. Vitath de Shivering Death. Un nuevo mes inicia y Diablo Inmortal continúa cumpliendo parte de su roadmap, el cual tendría un nuevo boss de raid para el inferlicario. Vitath ha sido esperada ya por un largo tiempo y finalmente se nos presenta a esta demonio, el ARA, que para enfrentárnosla pide al menos un índice de combate de 2000, por lo cual será difícil de conseguir enfrentárnosla al menos estos primeros días. Sin embargo, no solo llegaría esta semana, sino que también tendremos también el nuevo pase de Batac, el cual se prometió contendría nuevo contenido y algunas cosas interesantes en el mismo. Estaremos al tanto de ello para informarles. El árbol de talentos de los sacerdotes en Dragonflight ha sido revelado. Blizzard entró un poco más en detalle para un talento de sombra en particular, porque en realidad, en serio, nadie estaba claro que hacía esto. Dragonflight trae consigo la renovación de talentos o más bien trae de regreso los talentos de antaño que permiten asignar puntos y tener builds mucho más personalizadas para jugadores. Claro, al final del día volveremos a tener una base de talentos recomendados, pero al menos tendremos esa flexibilidad de opciones, que seguramente permitirá al equipo de desarrollo tener una variedad más para el balance. Ahora, existe un nuevo talento que es referente al dios antiguo Isarj. Este funciona con un ciclo especial que dependerá de la cantidad de vida del oponente o ciertas condiciones para comenzar a activar nuestro Shadowfink a que haga desde más daño, dure más y otros efectos los cuales son atractivos para cualquier jugador de tipo Shadowpriest. Para la actualización del 9.2.7, la casa de subastas se extenderá por toda la región en busca de materiales básicos. Blizzard publicó la actualización en los foros en donde nos indican que el sistema se está aprobando actualmente en el reino de pruebas y también se agregará un nuevo canal de chat para los servicios de publicidad. Un parche menor se acerca al PTR de WoW, y aunque no tiene muchísimas actualizaciones de base, hay dos importantes para la parte de comercio sobre todo. La última habla de un nuevo canal de trade el cual sería utilizado para servicios, es decir, por ejemplo, venta de carries, entre otros que se ofrezca. Y es que con esto aparentemente se trataría de separar el canal de trade del constante spam por servicios dentro del juego a un canal especializado donde podrías optar, entrar o simplemente no leer nunca este tipo de cosas. Totalmente opcional y que seguramente ayudaría a poner mejor las reglas para este tipo de grupos que venden servicios dentro del juego en el marco de lo legal, claro está, es decir, solo con oro. El streamer francés Junata Hell ha compartido en Twitter un proyecto en el que está trabajando, construir Stormwind en Minecraft. Y aunque este todavía sigue en proceso, las partes que están terminadas se ven absolutamente increíbles. Nuevamente las creaciones de comunidad en otros juegos para emular el diseño y apariencia de ciudades y demás de World of Warcraft es sencillamente increíble. Proyectos inmensos que demuestran el cariño que se le tiene a estos lugares icónicos. Ahora Stormwind se ve de a poco terminado o al menos la entrada completa dentro de Minecraft en este trabajo comunitario. Y este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana anterior preguntamos, ¿qué está bailando el Dractheer? GamingOMG nos responde, pues al ver Vulpera se puso a bailar Ibis the Fox, what does the fox say? Pero ahora cuéntenos Blizzholicos, ¿quién creen que asesinó a Denatrius? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash Blizzholics. ¡Gracias!